Bueno, Ángelo Bachi Hernández llega a la Subdirección de Gestión Ambiental de Cardique en el año 2014. Exactamente en septiembre de 2014, donde empezamos a proponer unas metodologías, una forma de trabajar en esta área técnica, la cual organizamos y pudimos sacar adelante en su momento. Desde esta área técnica le dimos el soporte necesario a la corporación en cuanto a la idoneidad de los funcionarios, a la experiencia que se tenía y empezamos también a generar una serie de apoyos necesarios en cuanto a las otras áreas para poder llegar a cada una de las comunidades. Llegó el 2018 y ocurrió un evento que sacudió negativamente a la corporación. La corporación fue duramente cuestionada, señalada y a la fecha aún están en curso investigaciones acerca de algunos hallazgos encontrados en la contratación 2016 y 2017. Es así que el Consejo Directivo de Cardique encarga a Ángelo Bachi como director de la Corporación Autónoma Regional el 28 de mayo del 2018. En el peor momento de su historia. Lo que queremos hoy es entender no lo que es. El Consejo Directivo de la Corporación me encarga de la dirección de Cardique. Empezamos a proponer una serie de cambios, de formas de trabajar, de llegar más a las comunidades y es así que logramos alcanzar un reconocimiento desde la dirección de Cardique. Pudimos terminar el periodo 2016-2019 con este encargo y postulamos nuestro nombre para el periodo 2020-2023. El Consejo Directivo de manera unánime por los 12 miembros de este ente administrativo nos dio el respaldo para continuar con esta tarea de transformación. Es por eso que queremos contarles a través de los pasos que hemos dado resaltar las huellas que hemos dejado en este camino recorrido. Con la experiencia que nos dejó este encargo como director iniciamos nuestro proceso de trabajar ya en nuestro propio Plan de Acción Institucional para los años comprendidos entre el 2020 y el 2023. Sabíamos que era muy importante contar con todos los actores posibles, conocedores de la problemática ambiental en nuestra jurisdicción. Es así que convocamos desde todas las formas a trabajar a todos los líderes, a representantes de entes del territorio, a profesores, a gente del común, a empresarios, a los entes territoriales, a que nos ayudaran a construir lo que iba a ser la hoja de ruta para esos cuatro años. Tras la elección por parte del Consejo Directivo en Pleno, en octubre de 2019, Angelo Bachi Hernández comenzó a trabajar en la planeación estratégica del cuatrienio implementando el Plan de Acción Institucional como la herramienta eficaz para incluir las voces ciudadanas de la jurisdicción. Fue un trabajo que nos enseñó mucho, un trabajo donde hubo mucha escucha, se dio mucha sinergia entre los funcionarios de la corporación y cada uno de los actores y pudimos concretar el sueño de un Plan de Acción Institucional que llamamos Hacia un Territorio Resiliente y Más que Sostenible. En la socialización participaron actores cívicos, representantes de organizaciones ambientales de los municipios del Norte y Centro de Bolívar, jóvenes, guardia ambiental, representantes del sector empresarial, alcaldes, líderes comunitarios, periodistas, entre otros interesados en el medio ambiente. Evidenciar la efectividad que es lo que se busca, realmente el impacto que ha tenido en la comunidad los logros de los programas, los proyectos y las acciones operativas que quedaron consignadas en el Plan de Acción Institucional. En el proceso de socialización del PAI nosotros participamos como parte del equipo de funcionarios de Cardique, participaron funcionarios de diferentes áreas. El Plan de Acción Institucional, la gestión de la corporación en términos de medición a través de los indicadores, eso ha dejado de ser un sueño para convertirse en una realidad. Estas líneas que fueron concertadas estuvieron totalmente alineadas a las estrategias del Gobierno Nacional en su Plan de Desarrollo y fueron las líneas de gestión integral de recursos hídricos, biodiversidad y servicios ecosistémicos, gestión del riesgo, cambio climático, calidad ambiental y gobernanza. Se realizaron mesas de trabajo en los 21 municipios de la jurisdicción de Cardique con la participación de los diferentes actores del territorio, quienes propusieron las diferentes acciones y programas a desarrollar en el cuatrienio. Posteriormente, el 30 de abril de 2020, se realizó la audiencia pública donde se dio a conocer el proyecto de Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023 hacia un territorio resiliente y más que sostenible, que dada la emergencia por el COVID-19, se realizó en vivo a través del Canal Cartagena y nuestras redes sociales. Como representante legal de esta entidad, como servidor público, quien maneja los recursos de todos, teníamos que empezar a trabajar de manera inmediata para y con las comunidades. Es así que iniciamos lo que era prioritario. Empezamos a hacer relimpias de canales, a hacer relimpias en reservorios, a construir reservorios, a empezar a contribuir en el mejoramiento de la calidad de campesinos, de personas que eran afectadas por el mismo tratamiento de sus alimentos y llegamos con los proyectos silvopastoril, con las estufas ecológicas y también iniciamos procesos de educación ambiental a través de una estrategia llamada IGUANAS. Estas fueron las principales peticiones de la comunidad para el Plan de Acción Institucional 2020-2023. Y nos llegó la pandemia.